Los Tilos vacilando en la barra, en la discoteca, con DJ Coyote, P.M. Play Si él te llama, es para llevarte a la cama No le comas la llamada, yo te quiero aquel que ama Si él te llama, es para llevarte a la cama No le pidas a mi perdón, mira que yo no soy yo En la cama mamita te llevo yo, yo soy tu profesor en esta lección Besito para ti, besito para mí, besito para ti, besito para mí Sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia Sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia Oye yo no sé lo que quieras tú de mí, que te lo ponga por delante o por atrás Vamos a hacerlo suavecito con la cumbia que te gusta, que te excita más, más, más Álzame la mano si tú quieres más, no me digas que no, no me digas que no Si él te llama, es para llevarte a la cama No le cojas la llamada, es mentira que él te ama Si él te llama, es para llevarte a la cama No me pidas a mi perdón, mira que yo no soy yo A la cama mamita te llevo yo, yo soy tu profesor en esta lección Vecito para ti, vecito para mí, vecito para ti, vecito para mí Malas intenciones que él tiene contigo, él después se hace llamarse tu amigo y no entiendo Él no quiere con nosotros, porque tú vas y la me tienes ya loco Vamos a refrescarnos con la agüita de coco y cuidarnos con lo que vayas a hacer No se ponga loca con miedo de mi piel Sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia Sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia Sé que te gusta mi cumbia Recieza mi cumbia Sé que te gusta mi cumbia Sé que te gusta mi cumbia ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Tailos! ¡Ja, ja! ¡Cis! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!